El 5 y 6 de noviembre, en el Teatro Opera, el 5 y 6 de noviembre, y el 15 de octubre antes, en Rosario en el Teatro Broadway. Las chicas me están viendo si mostraste a tu hermano, porque dijiste a tu hermano. Estaba mi hermano ahí, y compone los míos, Marcelo Pregasino, productor de discos, Esteban Pregasino. ¡No me olvides, a ver pintos en Fútbol Partado! ¡Hasta el lunes! Voy a alejarme de la clima una vez más, abrazame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar, quiero hacer un pacto. Seguro se encuentre quien te quiera ver la verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad, cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme de la clima una vez más, abrazame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar, quiero hacer un pacto. Y seguro se encuentres quien te quiera ver la verdad, porque vos sos libre. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena, no me olvides. Maldita sea la duda y la costumbre de pensar, que no se puede andar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo rezar, y amarte cada noche, en cada estrella, en cada estrella. Seguro se encuentres quien te quiera ver la verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar, pero no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, nena, no me olvides. Yo vivo en la distancia, pero pido por piedad, nena, no me olvides. Que el tiempo de alejarme me lastima una vez más, abrazame un rato.